Para este próximo miércoles 27 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, aquí en el cuarto piso del CPC, están todos invitados a la segunda mesa pública del PAE, profesores, rectores, padres de familia, estudiantes, líderes, comunitarios, para que conozcan los avances y los informes técnicos del PAE de este año. Es muy importante su asistencia para que podamos tener sus apreciaciones, observaciones, y lo más importante, cómo el PAE en nuestra ciudad ha venido avanzando para el mejor servicio de nuestros estudiantes.